Televisión y Movimiento Amable auditorio, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este subprograma de MBM Deportes en Martes de Alebrijes. Yo soy Nayeli Ortiz y tengo el gusto de presentarle a mis compañeros a Gustavo Gutiérrez y a Pablo Vázquez. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Nayeli, muy bien, bien, pues ya más que listos para darle toda la información hoy de fútbol, nada más y nada menos que hoy martes, martes de Alebrijes. Servidor Gustavo Gutiérrez, ya estamos más que listos, pero igualmente le doy la bienvenida a Pablo Vázquez. Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Nayeli? Exactamente, hoy tenemos una sorpresa. Jugadores de los Alebrijes nos visitan aquí en MBM Deportes, así es que vamos a estar platicando de todo lo que han hecho, tanto en la Copa como en la Liga de Ascenso, así es que martes de Alebrijes ya estamos aquí. Así es, público querido, de igual forma los invito a que usted también pueda hacer alguna pregunta, pueda darnos alguna opinión, por supuesto puede mandar saludos. Háblenos al 205-6300, también nos pueden encontrar en el Facebook, aparece como MBM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM, si usted quiere encontrar a Pablo lo puede hacer en el Facebook, aparece como Pablo Vázquez, y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda la programación que este canal le ofrece, y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en estos momentos que estamos en vivo, pues no se me preocupe, hombre, desvéles un poquito a las 12 y media, y al siguiente día somos bien tempraneros, estamos a las 7 de la mañana, Gustavo, Pablo, ¿cómo ven? Es correcto, bueno, pero ¿qué te parece Nayeli, Pablo? Si nos vamos rápidamente con nuestra información, venga. Por favor, estamos ansiosos. Dale, vale, pues eso es lo que más me agrada, hoy martes a Lebriges, y vamos a iniciar rápidamente, vamos a conocer un poco de nuestros invitados, del día de hoy, acompáñanos. Iñaki Quintana, delantero que viene de un receso en su carrera, llega a Lebriges de Oaxaca después de debutar con el equipo de Tecama Chalco. Una de sus características es su gran movilidad y su estatura, por lo que representa un peligro para las defensas contrarias en el juego aéreo. Quintana también cumple con funciones de poste, ya que suele votarse muy bien para recibir balones y generar peligro cuando su equipo va al ataque. Por el momento está siendo utilizado en los partidos de la Copa MX, en los que ha sido titular, colaborando para que Lebriges siga invicto en el torneo. César Baldovinos, refuerzo de Lebriges para esta temporada, es un volante con experiencia en la Liga de Ascenso, donde ha militado en los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Atlético San Luis. Llega a Lebriges de Oaxaca con la firme convicción de ganarse un puesto en el once titular de Ricardo Raya. Su visión de campo y excelentes recorridos, además de un buen toque de balón, son sus principales cualidades. Isaac Robles, portero de grandes condiciones que regresa a casa, pues ya había militado en las filas de Lebriges de Oaxaca, donde debutó en la Liga de Ascenso el 4 de febrero del 2014 contra los Tiburones Rojos del Veracruz. Robles viene de una buena temporada con la Jaiba Brava del Tampico Madero, donde tuvo acción en 10 partidos sin recibir anotaciones. Sus grandes reflejos y excelente colocación lo ponen en la competencia por un puesto titular en el equipo oaxaqueño, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Y un aplauso por favor para nuestros invitados del día de hoy, un aplauso fuerte a ustedes también, apláudanse, cómo no. Y bueno, están en el estudio Iñaki Quintana, César Baldovinos e Isaac Robles, jugadores de Lebriges de Oaxaca, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Y bueno, tenemos que decirle a usted, público querido, Gustavo Gutiérrez, de que van a ser conductores por el día de hoy, como es costumbre ya en Martes de Lebriges. Ya vieron el inicio del programa, como nos presentamos Pablo, Nayeli y servidor. Y bueno, pues ustedes van a ser dueños de este programa a lo largo de estos minutos. Y la verdad, en lo personal me da muchísimo gusto, porque ojalá me den esa oportunidad también de estar en el terreno de juego y ser jugador de Lebriges por un día, ¿verdad? Cuando quieras. A ver, a ver qué traes. A ver qué condición, ¿eh? Excelente. La condición siempre está al uno. Bueno, pues bienvenidos, de verdad. Muchísimas gracias por estar en este gran programa. Veíamos precisamente la reseña de cada uno de ustedes. Y bueno, pues rápidamente aquí tenemos a César. ¿César? 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 César, ¿verdad? Bueno, pues platícanos a Lebriges de Oaxaca, un gran equipo. Ya va por una temporada más y ahorita pues está en un gran inicio. Sí, la verdad que pues empezamos bien. Hubiéramos querido haber ganado los tres partidos, pero pues desafortunadamente no pudimos. Por ahí tuvimos opciones de igual en un último juego que no las pudimos concretar. Pero bueno, estamos ahí en el segundo lugar y sabemos que tenemos equipo y tenemos, nos sentimos confiados en que podemos permanecer, buscar el primer lugar y buscar los puntos que no se pueden. Bueno, pues ahí está precisamente. Y esto vamos a ir platicando poco a poco a lo largo de este gran programa. Bueno, ¿qué les parece a nuestros invitados y bueno, a todo el público en general? Voy a mandar a la siguiente información, pues los Pumas con todo y sus titulares no pueden ante Lebriges de Oaxaca. Acompáñenos a esta información. Alebriges de Oaxaca continúa con su buen paso y esta vez empató un gol con los Pumas del UNAM en el partido de vuelta de la llave 1 de la Copa Corona MX. Con este resultado, el equipo oaxaqueño se sitúa en lo más alto del grupo 3. Por parte de los Pumas del UNAM, saltaron a la cancha jugadores titulares en su mayoría, como Dante López, Javier Cortés y David Cabrera, complementados con Matías Brito y Silvio Torales, lo que significaba un reto para el equipo local. Por su parte, Ricardo Rayas envió un cuadro alternativo. Sin embargo, Alebriges se mostró como un equipo con personalidad, ordenado y con vocación ofensiva. Los primeros minutos del partido fue una lucha en media cancha, en donde David Cabrera y Silvio Torales de Pumas trataron de tomar el mando. Sin embargo, la media cancha de Alebriges, comandada por el Padre Vázquez y Alberto Ramírez, poco le permitieron hacer a los mediocampistas de los Pumas. Alebriges poco a poco fue acercándose a la portería universitaria, esta vez defendida por Jotka Gutiérrez. Iñaki Quintana tuvo bastante contacto con el balón, sin embargo, la mayoría de veces era de espaldas al marco. Fue hasta el minuto 34 que el Quesos González filtró un estupendo balón al área que Jesús, el Churpias Moreno, controló y de cabeza aclareó al portero de los Pumas para abrir el marcador. Y así estalló el Benito Juárez y la afición se ilusionaba con un nuevo triunfo ante los Pumas. Al verse abajo en el marcador y con la necesidad de ir por el partido, los dirigidos por Memor Vázquez adelantaron líneas y en un rechace de la defensa a Alebrije, Javier Cortés cayéndose al césped logró conectar el balón de pierna derecha al borde del área y dejó sin oportunidad a Gerson Marín para emparejar el marcador. Antes de terminar el primer tiempo, el equipo oaxaqueño tuvo una más de gol, en un tiro libre lejano que el guardamete a Uriasul con dudas apenas se alcanzó a rechazar. Para el segundo tiempo, la tónica siguió igual, un partido muy parejo y muy disputado en media cancha. Ricardo Rayas movió sus piezas e hizo ingresar a Juan Pablo Segueda, tratando de tener más profundidad por el lado izquierdo. El cambio vio resultado, ya que Alebrije se mostró más peligroso por la banda izquierda y Churpias Moreno y Segueda se combinaron para tener desbordes por la banda. Para el minuto 64, el entrenador oaxaqueño optó por refrescar el ataque y mandó a la cancha a Juan Cavallo en lugar de Iñaki Quintana. Un minuto después, al 65, Ricardo Rayas decidió darle juego a Arturo del Zul y de Asma en sustitución del excampeón mundial sub-17, Cristian Sánchez. Memo Vázquez también movió sus piezas y retiró del campo a Javier Cortés, quien parece recuperar nivel, ingresando el juvenil Kevin Escamilla. Alara Costa sustituyó a Daniel Gallardo y en la delantera, Matías Britos fue relevado por otro juvenil, José Medina. Las emociones en el final del encuentro no se hicieron esperar, ya que los dos equipos tuvieron la oportunidad de marcar su segundo gol. José Medina, dentro del área, disparó cruzado, pero cuando los universitarios ya cantaban el gol, el balón pegó en el poste derecho de Gerso Marín, quien ya se había vencido, pero contó con la fortuna de que el balón le cayera en las manos. Alebrijes respondió y después de un tiro de esquina a segundo poste, Juan Cavallo se elevó dentro del área y remató de cabeza. Sin embargo, su remate pasó a centímetros de la portería universitaria. Y eso fue todo. El público que casi abarrotó el estadio Benito Juárez salió satisfecho, pues disfrutó de un buen encuentro de fútbol. Con este resultado, Alebrijes continúa su paso invicto en esta temporada. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Dicen que recordar es vivir increíble las imágenes que vimos hace unos momentos. Y tenemos a estos jugadores que estuvieron presentes precisamente en estos grandes encuentros. Primeramente, donde gana el equipo de Alebrijes en casa, en casa del Pumas. Y viene Pumas aquí y no logró la hazaña. Solamente se empató el encuentro. Pero qué mejor que nos platiquen los jugadores de Alebrijes de Oaxaca. ¿No creen? Iñaki, te vimos muy a gusto viendo estas imágenes. Y la verdad fue un gran encuentro que se vio tanto en la casa de Pumas como en la casa de Alebrijes de Oaxaca. Sí, la verdad es que nuestro debut, ahora sí contra uno de los cuatro grandes, no pudo haber sido mejor. Fuimos al DF y les ganamos, les sacamos tres puntos. Y luego acá pudimos sacar el empate. Y lo cual nos da el punto extra por ganar el global. Y pues tenemos cinco puntos y ahí estamos arriba también peleando en la Copa, al igual que en la Liga. Muy buen optimismo el que te vimos precisamente en una entrevista que obtuvimos contigo. Que la verdad agradecemos bastante. Y luego, de verdad, tu confianza casi con el equipo ha sido extraordinaria. No, pues la he muy motivado, ¿no? Ahora sí que este es el tercer año y dicen que el tercero siempre es el bueno. Así que esperemos, se armó muy bien el equipo y esperemos que lograba el ascenso. Y por qué no en la Copa también. Es lo que esperamos, ¿no? Y es lo que deseamos de verdad. Bueno, César, también estuviste presente en esos grandes encuentros. Platícanos. Sí. Experiencia ante todo. No, pues como dice Iñaki, la verdad que era un equipo muy fuerte. Este, con varios equipos, varios jugadores de primera división que juegan en Liga. Este, pero el equipo se comportó a la altura. Siento que tenemos un muy buen plantel en cuanto a jugadores. Y pues lo hemos demostrado, ¿no? Esperamos seguir haciéndolo así para poder, este, ganar en la Copa y en la Liga. Es lo que esperamos. Y una vez más, es lo que deseamos, tanto los aficionados que han asistido al Estadio Benito Juárez y nosotros, MVM Deportes. Claro que sí, Gustavo, la verdad es que a los oaxaqueños nos mantienen pues muy motivados y sobre todo que pues están invictos hasta estos momentos. Qué pena con los Pumas, caray, ojalá que no me apedreen allá afuera. Pero la verdad es que ya son clientes, ya son clientes. La verdad sí, ¿quién está la razón? ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Qué barro, se nos va el tiempo así, miren. Pero rapidísimo. Vámonos a nuestro primer corte y después del corte... Continuamos con más de Bartas de Alebrijes. Acompáñenos. Soy Jesús Alberto Moreno, jugador de Alebrijes. Síganos en MVM.